Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su canal de cupones para tu hogar. Uy, ya estamos de regreso, por fin. Después de un muy, pero muy largo tiempo, ya estamos de vuelta nuevamente por aquí, por el canal. Tengo mucho que contarles, mis chicas. Estuve ausente por problemas de salud, pero voy a tratar de conectarme, hacerles un envío. Bueno, déjenme saber si quieren saber qué ha estado pasando conmigo, pero quiero darles las gracias a todas las personitas que estuvieron ahí pendientes de mi ausencia. Muchas, pero muchas gracias por todas sus demostraciones de cariño, pero como ven, ya estamos aquí de regreso nuevamente, por fin, por fin. Así que bueno, mis chicas y mis chicos, nos vemos. Miren a mi tienda favorita, por supuesto, no podía faltar mi tienda favorita. Después de este regreso a mi tienda de CVS, voy a estar compartiéndoles algunas buenísimas ofertas que tenemos esta semana. Bueno, como he estado tanto tiempo ausente, creo que esta ya es la segunda semana de estas ofertas. Así que si tú no las realizaste la semana pasada, todavía puedes hacerla esta semana. Pero antes de comenzar con este video, te quiero dejar invitado para que te suscribas al canal, para que le des like a este video y actives la campanita. Así YouTube te va a poder notificar cada vez que yo suba un nuevo contenido. Y bueno, mis chicas y mis chicos, vénganse conmigo a realizar las compritas el día de hoy. Vámonos. Esta semana tenemos especial de los cosméticos de Cover Girls. La oferta dice compras dos y nos regresan un extravac con valor de 5 dólares límite de una vez por tarjeta. Bueno, miren, yo venía por los lapicitos, pero por supuesto ya es martes y ya no queda nada. Solo quedan los carísimos. Pero miren lo que me encontré por aquí. Vi una chica que compartió esta oferta. Bueno, esperemos si nos resulte, porque a mí casi nunca me resultan con las sombritas. Miren, uy, veo que cambiaron el envase. Qué bonitas están. Nos vamos a llevar dos de estas sombritas que tienen precio regular aquí en mi tienda de 5 dólares con 99 centavos. Voy a agarrar la cantidad de dos y específicamente estos colores. Ahí están, las vamos a poner por aquí y ahora vamos a sacar las cuentas. Entonces tenemos por aquí 5.99 por la cantidad de dos. Nos da un total de 11 dólares con 98 centavos. Miren, para estos productos tenemos, vamos a escanear el producto. A ver si nos deja. Y está, miren. Tenemos cuponcito instantáneo que nos está, que nos está dando esta semana con valor de 4 dólares en un cosmético de Covergirls. Aparte, y lo vamos a mandar de una vez antes que se nos olvide. Tenemos cuponcito digital con valor de 2 dólares. Miren, que se está aplicando perfectamente bien en estas sombritas. Pero ojo, tenga mucho cuidado porque el cupón solo se está aplicando en estas tonalidades. Si usted las encuentra, pues lléveselas. Estas están perfectas para hacer las canastitas para las maestras esta Navidad. Miren, ahí está. Tenemos 4, tenemos 6 dólares en descuento. Aparte, tenemos cupones para imprimir en la página de Coupons.com. Y el cuponcito se mira así, miren. Son cupones manufactureros que puedes imprimir desde la página de Coupons.com. Entonces, vamos a rebajar menos 4 dólares del cuponcito instantáneo, menos 2 dólares cuponcito digital y menos cuponcito de 2 dólares impreso. Que espero de verdad pasen porque sé que no todos los cupones los está aceptando CVS. Pero sí, todavía aquí en mi tienda aceptan algunos cupones impresos. Pero todo va a depender de la caja registradora. Eso es lo que me estaba comentando una amiga. Bueno, mira. Me va a tocar pagar 3 dólares con 98 centavos. Pero voy a recibir un extra box con valor de 5 dólares. Quedándome al final estos dos productos. Esperemos que así sea completamente gratis. Y con una ganancia de 1 dólar con 2 centavos. Esta semana tenemos especial en los productos. A ver, están participando los Playtech Carefree y Stayfree. Estos productos están a compras 1, el segundo 50% de descuento. Cuando compramos la cantidad de 2, se nos está imprimiendo un extra box con valor de 2 dólares. Límite de una vez por tarjeta. Bueno, miren. Yo venía por estos productos. Pero Jackie, mi amiga, yo se los llevo. Uy, no, por Dios. Viene muy tarde. Bueno, miren. Estos productos, los que yo andaba buscando, tienen como precio regular de 4 dólares con 59 centavos. Pero estaba viendo este otro producto. Este que tiene precio regular de 7 dólares con 99 centavos. Obviamente está más alto el precio. Pero bueno. ¿Cómo están? Van a compras 1, el segundo, el 50% de descuento. Este me lo van a cobrar a 7.99. Ok. Y este me lo van a cobrar al 50% de descuento a 2 dólares con 29 centavos. Nos vamos a llevar estos dos. Porque es lo que hay y quiero presentarles la oferta. Así que ahora vamos a sacar las cuentas. Bueno, miren. Entonces, este producto tiene precio regular de 7 dólares con 99 centavos. Y este producto tiene precio regular de 4 dólares con 59 centavos. Pero están a compras 1, el segundo, el 50% de descuento. El 50% de descuento me lo van a descontar en el producto de menor valor. Entonces, este nos va a quedar por 2 dólares. 2 dólares con 29 centavos. Por los dos productos nos da un total de 10 dólares con 28 centavos. Para estos productos tenemos cuponcito digital. Que se está aplicando, miren, para los dos productos. El cuponcito es con valor de 5 dólares en la compra de dos productos. Playtech, Starefree o Carefree. Vamos a ver este también. Se los voy a mostrar para que vean que sí se aplica. ¿Ok? Ahí está. Ay, no. Aquí. Ay, la falta de costumbre. Ahí ya está. ¿Ven? Sí se está aplicando perfectamente bien para estos dos productos. Entonces, aquí vamos a tener un descuento de 5 dólares. Entonces, vamos a poner menos 5 dólares. Nos va a dar a pagar 5 dólares con 28 centavos. Pero vamos a recibir un extra bucks con valor de 2 dólares. Quedándonos al final estos dos productos por 3 dólares con 28 centavos. Si los dividimos entre los dos productos, cada uno nos van a quedar por 1 dólar con 64 centavos. Pero recuerden que ya le estamos ganando a los cosméticos de Cover Girls. Así que estos productos nos van a quedar aún mucho mejor. Otra oferta que voy a estar realizando esta semana va a ser los productos... Va a ser la oferta de los productos de Soft Soft y Irish Spring. Esta oferta dice compras 2. Si nos están regresando un extra bucks con valor de 4 dólares. Yo quiero llevarme los Soft Soft. Pero miren, estos están laqueados. Miren, los otros productos que están participando también son los de hombre. Los de hombre tienen precio regular de 6 dólares con 79 centavos. Pero en esta ocasión me quiero llevar los de mujer. Porque estoy muy baja de estos productos. Y estos tienen precio regular de 6 dólares con 59 centavos. Así que voy a pedirle a un encargado de la tienda para que me venga a sacar los productos. Y así les explico mejor la oferta. Bueno, aquí tengo ya mis productos en el carrito. Así que vamos a sacar las cuentas. 6.59 por la cantidad de 2. Me da un total de 13 dólares con 18 centavos para estos productos. Tenemos cuponcito digital. Miren. Con valor. A ver si ahí está. Con valor de 4 dólares. Este cuponcito es tanto para los Irish Spring como para los Soft Soft Body Wash. Miren. Se aplica para ambos productos. Así que ahí vamos a rebajar. Menos 4 dólares. Me va a dar a pagar 9 dólares con 18 centavos. Pero voy a recibir un extra box con valor de 4 dólares. Quedándome al final estos dos productos por 5 dólares con 18 centavos. Y los dividimos entre los dos. Cada uno nos van a quedar por 2 dólares con 59 centavos. ¡Hasta ahí! Pero espérenme más adelante para que vean cómo nos va a quedar de maravillosa esta compra. Esta semana tenemos especial en las pastas de dientes 3D White. Estos productos están en especial a 3 dólares con 94 centavos esta semana. Al comprar dos productos nos están regresando un extra box con valor de 4 dólares límite de dos veces por tarjeta. Bueno, yo voy a estar realizando esta compra. La voy a hacer solamente una vez. Me voy a llevar estas pastas como la muchacha ya andaba por aquí. Yo ya tengo mis productos en el carrito. Bueno, déjenme decirles que también los productos Oral-B son parte de esta misma oferta. Pero miren, como pueden ver aquí en mi tienda ya no quedan más productos. Así que nos vamos a llevar las pastas que ya las tenemos por aquí. Así que ahora vamos a sacar las cuentas. Bueno, miren, tenemos aquí entonces dos pastas de dientes Crest a 3 dólares con 94 centavos por la cantidad de dos. Me da un total de 7 dólares con 88 centavos. Para estos productos yo tengo un cuponcito digital. Creo que nos lo dieron la semana pasada. Yo pensaba venir la semana pasada, chicas, pero no pude. Así que miren, yo ya lo tengo aquí. Miren, es este cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de dos productos. Este cuponcito se vence el día sábado. Miren, y ya lo escaneé. Bueno, ahí está, miren, ya pueden ver. Ahí está. Ahí pueden ver que sí califica para estos productos. Así que ahí tengo un descuento de 3 dólares. Me va a dar a pagar 4 dólares con 88 centavos. Pero vamos a recibir un extravacs con valor de 4 dólares. Quedándonos al final estas dos pastas de dientes por 88 centavos. Si las dividimos entre las dos o cada una a 44 centavos cada una de ellas. Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros, esta va a ser la compra que estaré realizando el día de hoy. Tenemos por aquí los productos Playtech. Uno lo vamos a pagar a 7.99. El segundo lo vamos a pagar más chiquito a 2 dólares con 29 centavos. Por los dos productos nos da un total de 10 dólares con 28 centavos. Por acá tenemos los productos Soft Soft. Estos productos tienen precio regular de 6 dólares con 59 centavos. Por la cantidad de dos me da un total de 13 dólares con 18 centavos. Por acá tenemos las pastas de dientes Cress. En precio especial esta semana 3 dólares con 94 centavos. Por los dos productos me da un total de 7 dólares con 88 centavos. Y por acá tenemos los cosméticos Cover Girls. A 5 dólares con 99 centavos. Por los dos productos me da un total de 11 dólares con 98 centavos. Por estos 2, 4, 6, 8 productos me da un total de 43 dólares con 32 centavos. Para esta oferta voy a estar utilizando este cuponcito de 5 dólares en la compra de 20. Este cuponcito se lo dieron a mi esposo ahora que vino a ponerse el flu. Se vino a vacunar del flu. Esta es la primera vez que nosotros recibimos estos cupones. Había escuchado en otros estados que habían estado recibiendo estos cupones. Así que revise, pregunte en el área de su farmacia si todavía en su área están dando estos cuponcitos. Que son con valor 5 dólares de descuento cuando tú gastas la cantidad de 20 dólares. Así que este va a ser uno de los cupones que voy a estar utilizando. Miren, también nos estuvieron dando dos extra bucks, rewards, miren, de parte de la farmacia. Miren, y estos extra bucks nos lo dieron. Les digo que cuando mi esposo se vino a poner el flu, yo todavía no me he puesto esa vacuna. Así que también voy a venir a ponérmela a ver si me dan estos extra bucks. Miren, ahí están, son diferentes. Ya les vi el número y son diferentes. Así que miren, tenemos 4 dólares en extra bucks. 4 dólares de regalito que vamos a estar utilizando también en esta compra. Entonces vamos a rebajar menos 5 dólares el cupón, menos 2 extra bucks y menos 2 extra bucks. Vamos a utilizar cuponcito de 5 dólares en la compra de 2 que tenemos de forma digital. Para las Carefree's, menos cuponcito de 5 dólares. Para los Soft Soft vamos a utilizar cuponcito de 4 dólares de forma digital. Para las Pastas de Dientes Crest vamos a utilizar cuponcito de 3 dólares que tenemos de forma digital. Para los productos Cover Girls vamos a aplicar cuponcito de 4 dólares que tenemos... No, que nos asignó el sistema de CV es cuponcito instantáneo. Vamos a aplicar cuponcito de 2 dólares para un producto, cuponcito digital y cuponcito de 2 dólares impreso. Nos va a dar a pagar 14 dólares con 32 centavos, pero vamos a recibir un extra bucks con valor de 2 dólares por las Carefree's. Un extra bucks con valor de 4 dólares por los productos Soft Soft. Un extra bucks con valor de 4 dólares por las Pastas de Dientes Crest. Y un extra bucks con valor de 5 dólares por los productos Cover Girls. Quedándonos al final toda nuestra compra completamente gratis. Y con una pequeñita ganancia de 68 centavos. Esperemos y todos los cuponcitos se nos apliquen sin ningún problema. Esta compra es 99%... No, 98% digital. Esperemos y todo nos salga bien. Al final de este video les enseño mi recibo. Y les muestro si me dieron o no me dieron todos los extra bucks. Vamos a pagar. Bueno mis chicas y mis chicos, ya pagué mis productos. Miren, ahí están. La sombrita, los Carefree's, los Body Wash, las Pastas de Dientes. Aquí tengo el recibo para que ustedes miren y vean y comprueben cómo nos fue. Miren, acá tenemos los productos Crest, Crest. Ahí están los productos Carefree's. Ay, ¿por qué se mira borroso? Ahí están los Cover Girls, Cover Girls, sub, 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 sub. Cupones que se aplicaron. Cuponcito de 2 dólares para Cover Girls. Cuponcito de 5 dólares para los Playtech Carefree's. Ahí está el de 4 dólares del IHF Print. El de 3 dólares para las Crest. El de 2 dólares también. Ahí está el digital para las Cover Girls. El de 4 dólares que nos está dando la máquina roja. Ahí está el de 5 dólares el cuponcito de la farmacia. Dos rewards, dos rewards. Ahí se me aplicaron 21 centavitos. Me tocó pagar 12 dólares con 91 centavos. Más taxes, obviamente, pero me regresaron, miren, 2 extra bucks por los productos Carefree y Estepfree. Me regresaron mis 5 extra bucks por los Cover Girls. 4 extra bucks por los Irish Spring, Sub, Sub. Y mis 4 extra bucks por las pastas de dientes Crest. En total me regresaron 15 dólares. Y cuponcitos que se me imprimieron. Aquí tengo un 20% para un producto. Así que esta compra nos quedó completamente gratis. Y con una pequeñita ganancia, tal como sacamos las cuentas. Así que nuestra primera compra de regreso. Y fue exitosísima. Nos fue súper, súper bien. Son productos completamente gratis, gratis, gratis. Mis chicas, miren, 8 productos. Llevamos Soft Soft, que estos me encantan. Las Carefree, pastas de dientes. Productos Cover Girls completamente gratis, gratis. Mis chicas, estoy súper contenta. Estoy feliz. La verdad, no les miento. Les voy a decir la verdad. Venía súper nerviosa porque he estado afuera mucho tiempo sin cuponear en ninguna tienda. Así que volver a retomar, créanme que sí cuesta. Me costó un poquito. Venía muy nerviosa. Además de que la gente ha cambiado aquí. Hay personas nuevas, pero todavía hay una amiga mía que está en la tienda. Así que eso me dio mucho gusto, mucha felicidad al verla. Además de que ella se alegrara de verme, ya que tanto tiempo he estado lejos de la cuponeada y lejos de la tienda. Así que muchas gracias, amiga baby, amiga hermosa. Muchas gracias por ese recibimiento tan hermoso en la tienda de CIDES. Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros. Espero que ustedes estén tan felices como yo de haber regresado. Espero que ustedes estén aprovechando esta semana. No dejen perder, no dejen pasar las buenas ofertas que tenemos esta semana en la tienda de CIDES. Y bueno, mis amores, espero que esta súper oferta les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal si todavía no están suscritos. Denle like a este video si les ha gustado. Compartan mi canal, comparten mis videos. Y te recuerdo, como siempre, activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Déjame un súper comentario qué te parecieron esas buenísimas ofertas que estuve realizando el día de hoy. Aquí en la tienda de CIDES, mi tienda favorita. Y bueno, mis amores, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga a todos. Adiós.